En Norte de Santander, las autoridades señalan que Luis Gustavo Moreno no llevaba casos de investigación en esa parte de la región. Sin embargo, las opiniones no se hicieron esperar. Para conocerlas, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Samir Castillo, quien tiene todos los detalles. Samir, adelante usted con la información. Así es, muy buenas tardes. Pues frente a la captura de Luis Gustavo Moreno, director anticorrupción de la Fiscalía, diputados en Norte de Santander opinaron frente a este tema. Calificaron como grave este hecho de que un órgano que controle la corrupción, haya dentro de él una persona corrupta. Bochornoso y deshonroso para la justicia de este país, dijeron diputados en Norte de Santander, por la captura de quien se dio a conocer por haber liderado la lucha contra los corruptos en dos regiones como Meta y Córdoba, donde los casos pululan. Pues normalmente lo que sucede en las entidades es que se tapan, pero aquí lo que hubo fue que se destapó una situación y hay que aplaudir al fiscal general de la nación y obvio, pues obvio que se maneje todo dentro del debido proceso. Por otro lado, Hernando Ross dijo que también podría ser una trampa bien planeada para enlodar el perfil de este funcionario de alto nivel que venía investigando al exgobernador de Córdoba, de quien recibió 10 mil dólares en Estados Unidos. Cuando usted con su actitud de funcionario público toca intereses particulares, no es raro que le tiendan una celada y puedan aparecer ciertos hechos o ciertas conductas como inducidas y aceptadas por usted para delinquir. Luis Gustavo Moreno ya se encuentra en La Picota, lugar donde envió a varios corruptos y de quien se espera sea extraditado a los Estados Unidos. Un dato de cierre, extraoficialmente conocimos que el director anticorrupción no manejaba casos de alto calibre acá en Norte de Santander como los que ya se estaban investigando en los departamentos de Córdoba y Montería. Pues bien compañeros, esto a la información que originamos desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes.